Hola gente, el día de hoy les traigo un dispositivo y una herramienta muy importante para eliminar cuenta de Google En este caso tengo acá gente un dispositivo, a ver les voy a mostrar Este es un Samsung A30S Vamos a ver que modelo es, en este caso es un A30S Lo que tiene el dispositivo es bloqueo de cuenta de Google Y para eso les traigo una herramienta muy brutal gente Yo les digo brutal porque se lo hace de un solo clic Listo, entonces para eso ustedes tienen que tener programita Obviamente yo lo voy a dejar totalmente gratis para que lo escaren desde mi página web Y listo En este caso tenemos el A30S Yo les voy a decir para que modelos funciona Funciona para A02S también, gente que no tiene que nos Pero de binario 2 De binario 2 y Android 11 Porque yo ya lo he probado, lo he testado Funciona para J7 a partir de Android 10 J7 Neo a partir de Android 10 En algunos si sucede lo mismo Pero en algunos no soportan Listo A partir de Android 9 para adelante Pueden probar cualquier dispositivo Esto funciona si o si Y como lo hace Como es el método Lo vamos a mostrar a continuación Ya que es algo muy fácil Pues con el dispositivo encendido Lo que vamos a hacer es muy importante Vamos a ubicarnos aquí en llamada de emergencia Y vamos a marcar el siguiente comando Asterisco numeral 0 Asterisco numeral Listo Vamos a esperar un momento No hay que apresurarse Porque siempre nos va a funcionar el método Vamos a esperar ahí En este caso nos aparece De muchos tardes Muchos aparece en una Listo Lo conecto a mi cable Una vez conectado Como ustedes pudieron escuchar Ya me reconoció ahí Me voy a ubicar acá en la herramientita Listo Acá me apareció un puerto Como ustedes pueden ver Y en la parte de abajo Me da varias opciones Factory reset Remove FRP Luego que voy a dar Es yo dar clic en la opción Remove FRP Lo damos un clic ahí A ver Está bloqueado un poco por acá El cable lo tiene bloqueada la tecla A ver Voy a tratar de coger ahí gente Listo Lo voy a dar ahí Y va a empezar el proceso En este caso Nos dice Que debemos marcar el siguiente comando Y ya lo hemos marcado Y por lo tanto Solamente lo damos en aceptar Listo Esperamos ahí gente En cualquier momento Y va a empezar a darse el proceso No tengan Que esperar mucho Este método es muy rápido Lo va a hacer Y la herramienta es totalmente gratis Donde das Dice file gente No importa No hay problema Lo vamos a dejar como está Listo Aquí en este caso Ya nos habilitó la depuración Nos damos en permitir Acá en el dispositivo Obviamente Les voy a mostrar yo Permitir Permitir nuevamente Y listo Ya la herramienta Como tú puedes ver Se nos está haciendo Algunos Configuraciones Te lleva ajustes Y luego Se reinicia el dispositivo Listo Ahí ya me reinicio Entonces O no sé Si se apagó Listo Si claro Ahí me reinicio Después ya desconecto Pues obviamente Acá dice que FRP remove Sucedió Correctamente Y vamos a esperar Que el dispositivo Se nos encienda Nada más Ese es el otro punto Y que nos encienda Ya pues 50 de Google Listo Ahí lo tenemos Esperemos entonces Que el equipo Se nos encienda Correctamente Esta herramienta Es muy Buena La verdad Le recomiendo Hay nueva actualización También Espero que Les guste Entonces Vamos a ver Y ya tenemos 50 de Google Acá solamente Damos el leído Y siguiente Y obviamente El equipo Ya nos quedó Configurado Correctamente Entonces Eso fue todo Espero que les haya gustado El video No olvides Suscríbete A mi canal Dejame un buen like Nos vemos en el próximo video